YouTube, día con día, se convierte en el lugar en el cual se comparten gran cantidad de escalofriantes grabaciones a través de las cuales evidencian fenómenos paranormales. Eventos inexplicables que rayan en lo perturbador y en los que las víctimas por obvias razones terminan con esa sensación de ser perseguidos en todo momento por algo desconocido. En esta ocasión, observaremos por la ventana de lo sobrenatural. Estarás frente a grabaciones extrañas que estoy seguro, lograrán atemorizarte. Revisemos nuestra primera evidencia. Proveniente de los Estados Unidos, la grabación que estás a punto de ver muestra una pequeña divirtiéndose con uno de sus juguetes. Su padre, con el fin de tener un recuerdo en video, decide grabarla a través de su celular. Jamás imaginó que en los próximos segundos registraría una escalofriante escena. Muy atentos con la evidencia. Aquella muñeca giraba su cabeza de manera fugaz, pareciendo como si se hubiese precatado de estar siendo grabada, acechando al padre con su mirada. La siguiente grabación, a pesar de ser corta, logra transmitir horror al observarla. Grabada a través de una cámara trampa, instalada en una zona boscosa de la que se dice, algo desconocido habita ahí. Parece haberse podido confirmar, durante una fría madrugada, algo increíble y aterrador a la vez. Muy atentos. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin duda, una grabación escalofriante. La siguiente evidencia fue captada a través del monitor de una de las cámaras de vigilancia de una prisión. El guardia en turno se mostró completamente sorprendido por lo que estaba siendo grabado. Una sombra con extraños y rápidos movimientos, nada parecidos a los movimientos de una persona, lograron perturbarlo. En este momento serás testigo de aquello. ¡Atento! ¡Atento! ¡Gracias! ¡V externos! ¡V en unELL! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué sería aquella misteriosa sombra que aparecía para luego desvanecerse en segundos? Muchos afirman estar ante la grabación de un espectro. Por favor, comparte tu opinión. La siguiente evidencia corre a cargo de un trabajador de un aeropuerto. Laborando en la estación de bomberos, una noche decidió documentar lo que frecuentemente le sucedía. Puertas abriéndose por sí solas cuando la apertura de estas es únicamente a través de tarjetas. Muy atentos a la evidencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa misma noche decidió colocar la cámara justo frente a él y grabar lo que pudiera presentarse. Jamás creyó que registraría lo siguiente. ¡Suscríbete! 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 La cámara de vigilancia del lugar registraría desde otro ángulo lo que pasó justo en ese momento. Curiosamente existe una historia detrás de todo esto. En noviembre de 1977, un avión desafortunadamente colisionó al momento del aterrizaje justo en ese mismo aeropuerto. 70 de los pasajeros perdieron la vida. Cada uno de los cuerpos fueron trasladados hasta la misma estación de bomberos para esperar su identificación. ¿Será acaso este evento la causa de los inquietantes fenómenos paranormales en el lugar? Muchos están convencidos que la estación de bomberos fue el lugar donde se liberaron estas energías sobrenaturales. Dime, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuentas con alguna evidencia paranormal? No dudes en hacérmela llegar directamente a mi Facebook, arroba el mundo de cabeza. O si lo prefieres, justo en la dirección que aparece en pantalla. EvidenciaDKV, arroba gmail.com Las mejores evidencias serán compartidas con toda la legión DKV. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Buenas noches.